En los próximos días esperamos vacunar a medio millón de adultos mayores, especialmente con la vacuna del neumococo e influenza. En cuanto a los niños menores de 5 años, menores de 2 años, perdón, son 614 mil niños que al menos han dejado de recibir una dosis de vacuna durante este periodo de confinamiento. En ese sentido, nosotros queremos recuperar a nuestros niños que tengan completo su calendario de vacunas, que significan aproximadamente un millón y medio de dosis. Lo estamos haciendo ya desde este mes de junio a través de intervenciones en espacios abiertos, adecuándonos a la nueva normalidad. Espacios abiertos, respetando el distanciamiento, aprovechando el tema de la cita telefónica para poder llegar a la población. Tenemos que recuperar a nuestros niños y devolverles el calendario completo de vacunas que por efecto del confinamiento se haya dejado de recibir. Las vacunas que tiene aprobado el país en su calendario, que son la vacuna antipolio, la triple, la vacuna contra la influenza, contra el neumococo, contra el papiloma virus, también en el caso de los adolescentes. Todas las vacunas en el país son totalmente gratuitas, las que oferta el Ministerio de Salud para todos nuestros ciudadanos. A través de intervenciones focalizadas en distritos, espacios abiertos que nos permitan trabajar guardando el distanciamiento físico. Este es un principio fundamental que debemos tener en estos momentos. Cumpliendo con la nueva normalidad, con el distanciamiento, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, tenemos que buscar espacios que nos permitan hacer este trabajo de manera programada, con una población que cumpla de manera ordenada y responsable con estos principios elementales en la nueva convivencia. Puede acudir a su establecimiento de salud del primer nivel de atención. Sería conveniente que lo gestione a través de una cita para evitar el aglomeramiento y la concentración de las personas como antes solía hacerse en las salas de espera de los establecimientos de salud. Es mejor que usted llame al número telefónico de su establecimiento de salud del primer nivel de atención cercano a su domicilio y usted pueda acudir previa cita a vacunarse.